Este va a ser un video bastante largo, que quede raro, raro. Miren que tenemos aquí. Suicida, no. Miren, tenemos a una Lost Girl aquí. Ya saben que la Lost Girl es la Nymph. Y bueno, nunca la he visto tan cerquita y tan calmada. No se mueve para nada, ¿no? Parece ser. En este momento se activa. No, no parece que me tenga que ver. Hola. Tiene que estar muy cerca entonces, ¿no? O sea, te llegas y le dices, hola, te vengo a salvar y pago. Susto. Hola. Aquí estoy. No, no quiere hablar conmigo. ¿Qué tan cerca podemos estar? Veamos. ¡Ah! Me asustó, me dio. Me dio mucho, me asustó. Joder, es que me asustó de verdad, se lo juro por mi vida. Y pensé que no se iba a mover. Bueno, chicos, bienvenidos a la guía hiperlarga. Y hoy haremos un montonazo de cosas. Voy a grabar el primer video así, técnico, entre comillas. Entre comillas. No sin antes mostrarles algo épico que tengo. Y me siento súper orgulloso. No sé por qué, pero bueno, me siento orgulloso. No, 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 aquí no, era el primero. Aquí. Aquí. Esta zona, la... Bueno, esta es la zona de materiales. Ok, me traje todos mis materiales para acá. Y me falta todavía, ¿ok? Falta hacer la zona de pociones y cosas por el estilo. Muere. Bueno, ahí quedate. Voy a bajar el volumen a esto. Me estoy viendo notificaciones. Muy bien. Y aquí tengo esto. El banner de la NIM. Sí. El último que... No, si no hubiera golpeado a este tonto hubiera visto cuántos tengo exactamente. Pero bueno, ya tengo más de 50 porque las granjas son eficientes. No. The next one. Y bueno, ya vacía esta zona, como pueden ver. Y falta extender los cofres, poner... Bueno, llevarme los banners, todas las cosas que están aquí. Todo esto en absoluto va a que llevárnoslo de aquí. Y ya está. Punto. Y se acabó. Y acá abajo estoy poniendo banners de murciélagos, ¿ok? Ustedes fíjense cuántos llevo. O sea, ustedes dirán. A ver, compañero, ¿puedo poner luz? No sé qué te pasa, pero bueno. El hecho. Tengo otro metal detector. A ver si lo puedo guardar en alguna parte. No, no. Es que miren cuántos tengo. Tengo cinco aquí. Tres, cinco, ¿no? Luego acá tengo uno, dos, tres, cuatro. A ver. Tres, cuatro. Aquí tengo todos estos. Muy bien, muy bien, muy bonito. Espérate, voy a guardar hasta aquí. Ahí. Pum. Y acá tengo más. Acá en el de... Es que es una bestialidad la granja, ¿eh? Es una bestialidad. Incluso en la misma granja tengo más todavía. Veamos si hay que salir. Quisiera pegarme. Ah, me pegaste. Vamos a ir a ver porque tengo cosas allá y no sé qué son exactamente. Veamos. Tengo más. Muy bien, muy bonitos. Tengo esto, 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 esto. Estos son de las últimas que vine, ¿se acuerdan? Lo grabé, de hecho. Y bueno, hoy vamos a hacer unas cuantas cosas interesantes. Primero que nada, y muy importante, los biomas de mármol se pueden crear. Los biomas de mármol, ¿por qué? Preguntarás tú. Los biomas, como ya lo he mencionado, se pueden crear o son naturales por dos razones. O porque hay pared, como en la mazmorra. Ok, la mazmorra porque tiene pared. Las paredes son las que crean el bioma. O con bloques, como son los biomas corruptos que tienen una cierta cantidad de bloques para poder ser un bioma. Los biomas de mármol aparecen lo que vendría siendo las medusas por la razón de que hay pared de mármol sin pulir de fondo y hay bloques de mármol por donde pueden aparecer. No sé la cantidad, pero sí que se puede crear artificialmente de cero. Ok, entonces haremos eso. Pero lo principal que haremos hoy es algo mejor. Mejor, mejor, alguien me ha dicho en los comentarios, porque esto no he tenido tiempo de investigarlo, me ha dicho que sí se puede replicar, sí se puede crear el bioma de la mazmorra del golem. Así que vamos a intentarlo, vamos haciendo la cuadrada, quiero hacerlo cuadrado. Ya teniendo un bioma cuadrado como tal, puedo decidir hacer una granja como yo quiera, ok. Me preferiré cuadrado que la forma rara que tiene. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle las puntas raras que tiene esta cosa. Quitaremos esto, haremos el bioma cuadrado, dejaremos como unos 20 bloques de grosor. Rellenaremos todo, rellenaremos esto, quitaremos esto y pondremos pared donde falte. Y si ponemos un bloque y tenemos bioma como tal, en el centro puede que no haya porque tienes que estar cerca claramente, pero si ponemos suficientes bloques aquí, una línea y se crea bioma, tenemos una granja épica incoming, ok. Es lo que haremos hoy. El tema del core, pues le he dado un poco, el quitar la pared es horrible y quitarle, este bioma es asqueroso, se los juro por mi vida es horrible. Ay, ¿qué te crees? Compañero, como ven, me quito uno de vida y a veces te quitan 70 y es como, ¿qué está pasando? Quitar el bioma de selva es horriblemente asqueroso porque los ornate, bueno, no digo más, ya suficiente con decir ornate ya es más que suficiente. Y aquí tenemos la granja de la selva y hay un montonazo de cosas, por ejemplo tengo una plantera aquí, estos son bichives, ok. ¿Dónde están los life fruit? Son los verdecitos estos, life fruit, de este las espinas son las más molestas. Vamos a ir a matar a dos planteras y vamos a, tengo que tapar esto porque, estas son las cajas y todavía hay cosas, pero estas no las puedo llevar porque no tengo espacio donde guardarlas. Lo que quiero es quitarlas y guardarlas en otra parte para poner, miren cómo está, miren cómo está de desastre aquí y es selva claramente. Pues tengo la música puesta porque obviamente ocupamos tener música en este capítulo. Veamos, ponemos eso, joder, por si no hay gente. Ah, y aquí se consiguen un montonazo de esporas, se consiguen un montonazo de todo, ok. Luz de luna cuando llega la hora. Veamos dónde está. No, se me va a trabar el juego. Atentos lo que va a pasar, ok. Si invoco a plantera y no está, fíjate lo que va a pasar, voy a tener que cortar, ok, que les quede clarísimo en algún momento. No puedo cortar en este momento, pero bueno. Vean que el juego me va saliendo regular, ok. Ahorita se va a bajar los freaks a 2, a 1 FPS por juego. ¿Por qué ocurre esto? Ni idea. ¿Ven? Game Breaker. Bueno, corto y reinicio. ¿Y cómo es que sabía que eso iba a pasar? Pues bueno, cuando estaba quitando precisamente la selva por la parte de arriba, cuando estaba en esta capa, en la capa de superficie. Cuando golpeaba un bulbo y no aparecía plantera, eso ocurría. No sé por qué pasa, realmente no tengo ni idea. Espero que no sea un problema solamente mío. Simplemente no aparece plantera porque creo que no estoy en el bioma en el momento. O sea, no tiene espacio, no tiene dónde aparecer realmente. Entonces, eso, veamos qué pasa ahora. Si no, pues otra vez. Pero bueno, ya doy la advertencia para que le pase, güey. No se preocupe, a mí también me pasa. Veamos esta vez qué pasa ahora. Plantera despertado. No, otra vez. Ok, vamos a esperar a ver si ocurre de nuevo. Yo creo que sí va a pasar de nuevo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Voy a poner la parte segura, claramente. De momento está bien. De momento está bien. Moss Orne. O sea, más molesto debería ser. No Moss Orne. Todo normal, el juego dice dónde está la plantera. Ahí le pegó la locura. Pues bueno, otra vez. Pues no, jodido esto. No es molesto. Es molestísimo. No es molesto. Es molestísimo. Pero bueno, ya no hay planteadas. A ver si ya puedo encender la granja. Joder. Hola, mundo. Al parecer, ok. Enciendo el reloj este. Y esperamos. Vamos aquí al máster y la primera ronda. Se va a laguear eso sí del golpe porque va a quitar todo a las enredadas. Se los dije. ¿Por qué tengo tantas de estas? Me preguntaron. Porque no aparecieran plantelas, dije yo. Pero realmente sí aparecen. A ver, qué beneficio tenemos de una ronda. Esta cosa se llena súper rápido, entonces no tiene mucha ciencia, ¿no? Tenemos. A ver, todavía vienen. Opa. Que realmente hay que dejarlo apagado para que las plantas esas se caigan todas. A ver, un green mushroom. Una stretch plant. Un light fruit. Donde naturaleza. Dos sky de estas. Bla, bla, bla. Pues bueno, nada del otro mundo realmente. Ah, tenemos eso también. Apagamos esto. Esto. Y quedó encendido. No pasa nada. Realmente no se quitaron las plantas raras, ¿no? Las plantas grandes. Pero bueno, todo a su tiempo realmente me da igual. Vamos para arriba. Bien, bien, bien. Pues los beneficios son mínimos realmente. Como se los mencioné en el momento que la hice. No es que tenga una ganancia bastante buena. ¿De dónde me están atacando? Ah, de acá. Ok, ok. Estoy consciente de que tengo que poner lava en todas esas partes en algún momento. Venga, métete. Vamos a guardar materiales que no caben aquí. Pum. Guardamos esto. Pum. Ese es un accesorio bastante complejo. Porque es fácil de encontrar y no, ¿sabes? ¿Comprende la situación? Sí. Y bueno, otra cosa interesante que no he mencionado, pero ya se ha visto, es que quite esto. ¿Qué es eso que está allá arriba? Un polisharmo, no me da igual. Quita esta zona. ¿Por qué? Preguntarás. Terra, ¿por qué has hecho esta tontería? Quien no sepa qué es esto, lo mato directamente. Esta es la granja de flores, la que teníamos aquí en la superficie y bueno, para poner 200 líneas, o líneas de 200, para plantar de flores de cada una, hay que estar en la superficie porque si no, no florecen las flores como tal. Crece, sí, pero no al punto en el que la rompas y salgan semillas. Entonces, la tenía aquí. Pero el problema es que el centro está aquí y durante las invasiones aparecen enemigos o en la superficie de la zona esta o por dentro aparecen de manera natural los enemigos. Donde haya hueco aparecen. Entonces, lo que voy a hacer es llevármelo de aquí y nada, tenerlo vacío para poder hacer invasiones y que no aparezca nadie por debajo de esa zona y tener todos los beneficios aquí abajo. No quiero que se estén cayendo cosas para el bajo, ¿no? Para el vacío iba a decir, pero bueno. Para abajo, para abajo, para el vacío. Oye, me tengo mucho calor. No me taques. Y bueno, ahora sí vamos a hacer lo que dije. Vamos a la mazmorra como tal. Creo que no tengo un teletransporte para allá, ¿verdad? Veremos qué pasa. Para, 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 para. No, los transportes están acá abajo. Para, 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 para. Si tengo uno, pero no está conectado a nada. Me cago en. Pues, ¿cómo llegamos? Yo lo hago. Ustedes también pueden hacer algo por mí, ¿no? Pues, bueno. Y de igual forma, de igual forma, pude haberlo grabado el capítulo de, de la, de la, de 400%, pero realmente quiero hacer esto en cámara para que lo veamos todos juntitos. Bueno, estando aquí, voy a poner un poquito más volumen acá. Es la música de la selva, ¿ok? Porque estamos fuera. Teóricamente, estando con estos bloques dentro de la pared, debería cambiar el bioma automáticamente. Sí, porque se cayó la música aquella. Pues, sí que funciona. La pregunta es, ¿funcionará si lo cambiamos nosotros? Ay, me están atacando. Lo que no traigo, y no creo traer, es el mismo pack. No tengo pociones, muy bien. Ah, muy bien. Tengo muchos DPS meter. Ok, hay que volver al centro. Muy bien, dos veces, por si acaso. ¿Dónde estará mi guismo pack? Yo creo que lo tengo en el metal este, Forge, o como se llame. Yeah. Me lo cambio por el emblema este. Da igual, tengo un montón de daño en tu manera, ¿verdad? 150. Eh, no tengo consumibles. ¿Qué me estás comentando? Debo que tener consumibles. Ah, no, esto no lo puedo gastar. Pues no tengo peces. No tengo ni uno. Nada, debería ir a pescar. Debería ir a pescar en la selva porque ocupo los variegan, los doble coat y todas esas cosas. Va a ironía, ¿no? Pero sí, 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 sí. Ocupo hacernos consumibles porque los consumibles vienen bastante good. De hecho, ya lo recomendé, ¿verdad? Creo que sí lo he mencionado, que los consumibles del que sea, da igual, ¿no? Pero esos que son los más fáciles de conseguir, que son pescando, aparte de todos los beneficios que te va a pescar, son epiquísimos. Ok, son lo mejor porque te dan un montón de velocidad de movimiento, te dan todas las estadísticas aumentadas. Entonces viene bastante bien. El gizmo pack, pues lo ocupamos para poner y quitar bloques más rápidamente. De hecho, no sé por qué uso de los transportes y puedo saltar y meterme por aquí, ¿no? En algún momento no podré, pero debería aprovechar el bug. El bug autocreado, venga. Hola, mundo, adiós. Si apago esto, desaparecen estas cosas, ¿no? Si le quitas el bloque de abajo, no desaparecen de golpe, pero si lo dejas un rato, sí que desaparecen. Y bueno, estando en este punto, hay que contar... Voy a contar... ¡Pum! Veamos... ¡Pum! Cuando tengo una zona plana de 20 bloques, ya vienen a joderme. Compañero, o sea, me están atacando y tú no lo ves. No lo ves, y ya está. Punto, punto, pelota. Me encanta cuando pongo bloques, pero no se ven, no son visibles, ¿sabes? Veamos... ¡Pum! Veamos... Que los bloques de pared abarquen 20 bloques. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, aparte, es curioso, ¿no? Porque ya no se necesita realmente, pero... En la granja del golem, ¿ok? Para tener la máxima eficiencia posible, como nada más aparecen dos tipos de enemigos, el juego tiene que regularizar sus spawns, ¿ok? Sus creaciones de enemigos, para hacer que aparezcan solamente dos enemigos, que son esos. Si estamos en la granja y estamos muy pegados a un borde, aparecerán enemigos afuera, que son del bioma de afuera, ¿ok? Aunque estemos en este bioma, aparecerán de afuera, porque el bioma que abarca tiene más poder, obviamente. Entonces, la granja del golem se recomienda hacerla en el centro, ¿ok? Lo que sea que hayamos de hacer en esta zona, en el centro lo más posible para que no tenga suficiente espacio para aparecer nada aquí. Lo curioso es que ya no hay nada aquí, ¿no? Porque ya quite todo. De igual forma aparecen enemigos porque los bloques de afuera son selva, entonces de igual forma estamos jodidos, ¿no? Veintidós, de aquí hasta también tienen que sobrar dos. De hecho, como sea que la pongas tengo que rellenar todo, así que da igual. Bueno, no todo realmente. Eh, tengo un... Un Marrow y un Magic Quiver, ¿sabes? Me soltaron los dos. Sería súper típico empezar el hard mod y que te salgan los dos, ¿sabes? De golpe. Veamos, ¿cómo hago esto? Ciento nueve, nuevecientos nueve, menos veinte. A ver, en algún momento tienen que ser una cantidad exacta veinte. Veinticinco. Ni idea. Hay que contarlos en algún momento. Yo no tengo un designio. Ochenta. Tienen que sobrar de aquí a sesenta, así, y hacen unos veinte. A ver. No, falta bastante. Bueno, bastante, unos cinco o seis bloques. Este capítulo va a ser así, ¿no? O sea, se va a hacer unos cuantos cortes de aquí para allá, de vez en cuando. Claramente, lo que van a ver es esto y voy a hacerlo fuera de cámara. Porque tampoco quiero que se maten aquí viéndome cómo me mató yo. Y la verdad es que no tengo ni idea. Debería ir por un designio y dejarme tonterías. O sea, puedo batallar todo lo que quieras o puedo ir por un designio y no batallar. Y ya está. Curiosamente, en este mundo nada más tengo uno. Y en el mundo del guía tenía cinco porque se me perdían a cada rato. En el mundo del guía, el primero tenía como quince celestial shell. ¿Por qué? Preguntarás. Porque se me perdían. Qué gracioso, ¿no? Ja, ja, ja. No, sí, se me perdían de verdad. Me los quitaba, me los cambiaba por el escudo Juan. Me los podía poner. Me los quitaba, los dejaba en un cofre. Y en resumen, para cuando me decidí, quité todos los cofres y los puse en la zona de cofre central. Encontré todos mis celestial shell en amenazador, en defensivo, en su madre, en vinagre. Y ahí estaban toditos. Veamos. Quiero la regla. Dieciocho, diecinueve, veinte. Faltaban dos bloques, fíjate tú. Pongamos dos bloques más. Una barrera. Pero mira cómo dispara el horno, compañeros. O sea, si dispara yo a esa velocidad. Y aparte envenenada, pues sería epiquísimo. Pero realmente es una caga. Veamos. Teóricamente, aquí alcanzamos los... Era un gusano eso. Veinte bloques. Ok, justo este es el bloque veinte. Entonces, ponemos todo esto. Veamos de nuevo. Que sean veinte bloques da igual, simplemente porque yo lo quiero de veinte bloques. Veinte bloques de grosor a la pared. Ok, y todo esto se va a ir a la puta, como bien dijo aquel compañero. Venga, 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 venga. Bien. Y sí, así como lo están viendo, de aquí hasta arriba. En esta posición. Ok, aquí. La pregunta es, ¿me bastarán los bloques? Voy a tener que ir a mapa SD2 y quitar la mazmorra. ¿Qué es lo que es? Tengo tres cojines flatulentos en este mundo. Debería hacer un video también de los ítems más difíciles de conseguir, ¿verdad? Hay unos cuantos que tienen las posibilidades. No tanto el porcentaje, ¿sabes? Porque, por ejemplo, las llaves tienen un porcentaje jodidísimo de uno por ciento, ¿no? Uno por ciento y dos en experto. Pero, realmente, cualquier enemigo del bioma en cuestión te lo puede dar. Entonces, realmente, multiplicarlo por 17 que se pueden aparecer en la luna sangrienta y realmente es bastante, ¿no? Uy, me pasé. ¿Dónde estoy? Aquí estamos. Hola. Tengo tantos armor polis que ya estoy hartísimo de ellos. ¿Y si están moviendo cosas en la cocina? Porque es de DIY, bueno, no he grabado. Ayer vino un compañero, nos pusimos a jugar a Mario Party y me traicionó el hijo del mal. Mario Party 3, ¿ok? Si pregunto a Mario Party, 3 jugamos. El de la Nintendo 64. Y, bueno, al final me traicionó el mamón. Que le quede claro. Y si jugamos mucho. Ah, 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 me pica la oreja. Y eso, hay que quitar y poner todos estos bloques. Y yo, pues eso, cortaré y tendremos el resultado. Me gusta esto porque ustedes ven lo principal y luego yo hago todo el trabajo sucio. Dejaderme atacando. O sea, no entiendo la IA de esta cosa. Por favor. No, gracias a los bloques por si no tengo. Porque de aquí ya van para el infierno, ¿no? Que te quede claro que de aquí. Y ya no existe. Así que lo que se me caiga, jeje. A menos que no se queme, claro. Y nada, corto y nos vemos en un rato, chicos y chicas. Muy bien, chicos. Estamos aquí de vuelta. Y, bueno, ya he terminado. Pero ahora veremos qué pasa. Primero que nada, pondremos la música. Música. ¿La escucho yo también? No escucho nada. Espérame, voy a ponerme mis audífonos. Aquí los tengo. Tengo un calor de la, de, ¿sabes? De la mismísima vida el calor que estoy haciendo. Ok, audífonos colocados. Un momento. Pa, 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 pam, pam. Ok, música de cueva. Vamos para adentro. A ver, en el centro, donde está el spawner, tiene que estar la mazmorra normal. Bien. Ahora, vemos el mapa. Pum. Ahí está. Ay, me falta aquel bloque. No pasa nada, no pasa nada. Te lo quitamos. Me falta este cubo. Este cuboide. Hay que quitarlo inmediatamente. Bueno, lo que planeo hacer es una granja. Y de igual forma, quede o no la granja, creo saber alguna forma de hacerla. Después la muestro, porque llevamos media hora. 21 minutos más. Y lo tengo que quitar esto. Y tengo que subirlo hoy el capítulo. Si no, no tendrá nada. Pero bueno, en resumen, no es mucho... Bueno, sí es mucho trabajo realmente. Pero espero lograrlo. Hay una manera. Pero tengo que hacer pruebas. Ok, primero haré pruebas. Y depende de qué salga para mañana o algún día de estos. Comparto la granja terminada. Ahí que lo escuché. Así, porque si no, no escucho afuera. Y no pasa nada, no pasa nada. Qué divertido hace que... Me encanta. Y por cierto, escucha mi ventilador. Disculpe, pero haciendo un calor impresionante. ¿Ok? Ayer hacía frío. Hace calor. Bueno. Lo típico que hace uno. Y bueno. Se escucha la música. ¿Ok? Estamos en bioma todavía. Tienen que estar atentos a la música. ¿Ok? Atentos. ¿Ok? Aparecen porque estamos cerca de una plataforma. Porque aparecen en piso, técnicamente. O aparecen en el aire. Da igual. La gracia es que aparecen. Lo importante. Veamos con el mapa. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué asesinos? Eh, falta una. Ah, no, ya está. Bueno. Aquí estamos en bioma, ¿ok? Atentos. Bioma. Me quedo callado, ¿ok? En cuanto salgamos de la pared hay que cambiarse el bioma. Se cambia instantáneamente. Ok, es instantáneo, ¿ok? Bien, 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 bien. Lo que hay que hacer es salir otra vez. Porque soy medio tonto. Medio. Medio tonto. No, soy tonto entero. Hay que venir por la montura a la otra. Porque si no, no puedo... No, esta no. Esta. Va a honor. Va a honor. Adiós, compañero. Puse el teletransporte nada más para poder ir y venir rápido. Porque si no, no voy a andar batallando gratis. Bien, aquí estamos de vuelta. Ahora, vamos a esa zona también. Uy, ¿qué te crees? Papu. Estamos en bioma, estamos en bioma. Ok, aquí cambia. Lo que yo creo es que el mundo, antes de poner los bloques, lo que voy a dar mis teorías, es que el mundo cuando se genera pone un bloque en específico aquí, ¿ok? En específico, en específico. El bloque, sí, pared de la lizard, ¿ok? Pero, yo creo que el juego lo detecta por ser un bloque especial, ¿ok? Porque si ponemos bloque de lizard, pared de lizard, creado, ¿ok? O picado, lo volvemos a poner, tumbamos el que está. A ver, van a ver. Se ven en cuenta. O sea, quitamos el que está puesto y ponemos otro. Pero bueno, esas son cosas de la hierba. Vamos a poner estos bloques. Y teóricamente, si ponemos todos estos bloques, deberíamos tener el bioma correcto. Realmente, si esta comandera nos ayuda, pues... Es más fácil. Veamos. Joder, qué molestoso son, papu. Aparecen enemigos abajo porque estamos en el bioma de selva. Veamos. Estamos también saliendo todo el rato, así que no pasa nada. Como ven, estoy dentro de la pared. Pero, al haberla puesto yo, no cambié el bioma. Escuchen la música. Es música de selva. Entonces, no funciona. La pared colocada naturalmente por el mundo es especial, es única. Al igual que la pared de... De las cuevas de araña. Esta es una pared que no se puede crear aparte, pero es especial porque es única. En general, natural, pues. Ok, ok, ok. Muy bien, gracias. Sí, sí, sí. No son molestos, no. Para nada. Para nada molestos son. No, 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 no. Una pared de... Ok, ya. Pues bueno, da igual. De todas maneras, la granja que pienso hacer va a estar colocada. Como ven, aquí estoy en bioma. Y va a estar por aquí. Así que da igual realmente que esté o como esté. Nada más que tengo que hacer unas pruebas muy interesantes. Que probablemente las hagamos en cámara, si me apuro a hacer esto, ok. Puede que haga una cámara rápida y nos emitemos tanto... Tanto problema. Es que son muy molestos, compañero. Aparecen demasiados enemigos. Pero como digo, lo repito por si acaso, ok. Por si alguien no lo sabe. No importa. Bueno. En otras palabras más simples. Entonces, los enemigos aparecerán, o sea, los enemigos especiales aparecerán dependiendo de donde estés tú, ok. No donde esté el enemigo. Entonces, parado en un bioma corrupto, ok. Hay 100 bloques de bioma corrupto del morado. Y alejados de él están todo vacío. Y hay puras líneas de bloques del otro bioma, del bioma de Crimson. Pero, teóricamente, deberían aparecer puros enemigos del bioma corrupto. Porque tú estás parado en un bioma corrupto, ok. Tienes que estar en el bioma en cuestión. Aunque, curiosamente, si se acuerdan, cuando hicimos la granja aquí en este mundo. La granja súper épica que tiene de todo. Lo que pasa es que, cuando corrompimos con Hallow, siguen apareciendo corruptores, eran los que siguen apareciendo. Y entonces, puede ser que, de igual forma, aparezcan según el bloque. O ya estaba por ahí y no lo vimos. Ok, ya no hay bloques de ninguno, ok. Y el bioma sigue igual. Sí, no cambia. Bueno, los bloques de pared no pueden ser reemplazados. Por lo tanto, es que, si quitas todas las paredes de tu mundo, de este bioma en cuestión, desaparece el bioma de la mazmorra del golem. Es bueno saberlo, ¿no? Información para la vida. By Terra. Y de igual forma, se puede reemplazar, ¿no? O sea, si quitamos los bloques, aunque sea con click, y ponemos este mismo bloque, aunque sea ya quitado, ya no funciona, ok. La pared natural es la que genera el bioma en cuestión. Bien, 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 bien. Cosas que averiguo a uno que son interesantes. No tengo pociones, ya no las acabé todas. Debería hacerme super pociones de herida, para no estar batallando por ahí. Pero bueno. De momento no. No quiero cortar y se quema la rápida. Es que no más simplemente se corta cuando sea necesario. Lo que hay que hacer también es una granja igualita a la que ya tenemos hecha. La forma básica es la misma siempre, porque es muy buena la idea. En la superficie, corrompible con césped de dos biomas, para conseguir lo que vendría siendo vertebrae, pero no va a ser AFK. No podría ser AFK porque está en la superficie y si ocurre en eclipse o luna sangrienta nos van a matar si nos llevamos AFK. Los espectros y los... Los que traen el... La guadaña, no me acuerdo como se llama. El death cycle nos matan porque trae tan bloques. Básicamente. Luego también planeo hacer una granja de mapas piratas. No, una granja de mapas piratas. Una granja de piratas, de la invasión pirata. Hay una cosa muy curiosa que es cuando la nave, el flying jackman creo que se llama, el barco, se puede atorar, ¿ok? Lo puedes dejar atorado en una pared, entre paredes más bien. Y se queda ahí. Y el compañero ese sigue... A pesar de que completemos la invasión, se queda ahí obviamente, si nos quedamos nosotros ahí. O en una parte donde estemos seguros, mientras no nos maten. El compañero ese sigue lanzando... Piratas, ¿ok? Ya no aparecen de abajo, pero él los sigue lanzando hasta que lo matemos y se acaba la invasión. Pues yo creo que se puede hacer una granja donde dejemos atorado el barco y dejamos que los enemigos caigan en la lava. Y ahí dejarlo AFK hasta que... Hasta que eso. Podemos dejar hasta dos o tres, imagínense. Y los enemigos si sueltan dinero. Podría ser una granja de dinero fácil. Los piratas sueltan un montonazo de dinero. Lo que no sé es si sueltan objetos. Si sueltan objetos, ya. Que es que borro, ¿ok? Lamentablemente el capitán pirata es el que suelta las armas y las cosas buenas como... Que suelta... Bueno, lo sueltan los mobiliarios, pero... El capitán pirata es el que suelta la coin gun, la lucky coin, el guard of discount, puras de esas cosas. Así que nada, ya veremos qué pasa. De primeras esto es... Luego tengo que hacer terminar... Bueno, terminar esto y reempezar a hacer la granja de flores. Lo voy a hacer por encima de la granja del desierto para tenerlo cerca. Medianamente cerca, claro. Y puede que la haga más larga, 500 tal vez, para poder juntar en una sola noche 500 flores y ya está. Aunque, bueno, el tema de espacio es eso. Se me acaba la pared. Le damos... Hacer un cuadrado, ok. Como sea. Después lo termino. Simplemente quiero ver una cosa. Dependiendo de cómo ocurra, puede que hagamos... Puede que haga una granja interesante. ¿Por qué? Preguntas. Bueno, voy explicando por qué. El tema es que nuestras granjas, la que cree y la que se puede modificar de casi cualquier forma. Tiene una curiosidad bastante buena. Que es el hecho de que hace aparecer enemigos en zona de spawn obligado, ok. O sea, hace aparecer los enemigos en una zona concreta. Engañando el mundo. Y los objetos son... Bueno, este como ya no lo mata y los objetos caen. Y después activamos los objetos y caen hacia abajo y pues ruedan hacia nosotros. El bloque de ilizar no se puede activar con los actuadores. O sea, no le pasa nada. Si está en bloque, ok. Si está en otra posición, ok. Si le pegamos con el martillo y lo cambiamos. Pero vamos a ir por un poco de cable y por esta cosa. Tengo que teletransportarme. Por un poco de cable, actuadores y una... Una cosa de esas que no se llama. Un botón. Un interruptor. Esto y actuadores. Bien. Bien. Todo depende de qué pase en este momento. Decirá si me pongo a jugar más tarde o no. Está por aquí, no. Esa es por acá. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, vamos a poner una entorcia por aquí para poder ver. Bien. Ahora agarramos... Cable rojo de igual. ¿Alguien golpeó por allá? Me voy a poner los actuadores. Qué tonto soy. Bien. Y ahora ponemos cable rojo como tal. Aquí. Bueno. Ahí va a ir a la moto otra vez. Muy bien. Gracias. Bueno. Aquí debería quitarse los bloques, ok. Pero... ¿What? ¿Sí funciona? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? ¿Por qué esto no se puede hacer? ¿Qué me estás comentando? En la actualización no se podían activar los bloques de Lizard. De hecho no se puede. Bueno. Ahora la pregunta es. ¿En los bloques de estos de Lizard colocados por mí? Aparecen... Si aparecen enemigos... Granja para mañana. De las que tengo hechas, claramente. ¿Aparecen enemigos de aquí? No parece que aparezcan enemigos. Son bloques de Lizard. Tienen que aparecer. No aparece nadie. ¿Se fijan? Si se dan cuenta no aparece ningún Lizard por aquí. Ni uno. Ah, pues sí. Así aparecen. Vaya, vaya, vaya. Pues eso chicos. Voy a hacer la granja típica aquí. En este cuadrado. Pondré el centro. Buscaré el centro. Lo pondré aquí. Haré la torre. Pondré líneas. Y activadores. Y esas cosas. Y nada. Por hoy terminamos aquí. Ok. Yo vendré a poner sin cosas. Pero se los juro. Se los juro. Como el guía. Pongo mi título de guía en la mano. Y les digo que antes. Gracias moto. Antes no se podían activar los bloques de Lizard. No se podían. No se podían. Y topun. No se podían. Y topun. 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 Veamos. Ahora que vamos a hacer antes de retirarnos. Porque ya hago mucho video. Perdón. ¿Qué va a ser? Iba a ser algo interesante. Algo importante. Iba a ser algo interesante. 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 Importante. Ok. Que por eso se ve la mazmorra. Si estuviera toda. Toda explorada. Que no se vean estas cosas negras. Sería rara. What? Escucha sonido. Estoy loco ya. Estoy siendo loco. Estoy consciente. Iba a ser algo. Pero no me acuerdo que era. Ya mostré la zona esa. Aquí llevamos bastante tiempo. 35 minutos. Bueno. Yo creo que voy a terminar ya el capítulo. Tampoco quiero estresar con este. De esta serie. Si veo que hago algo. Y lo puedo poner en el video. Pues lo pongo. Si no. Pues nada. Me retiro. Voy a hacer la granja esa. Y. Si quieren ver como hago la otra granja. Díganme. Y pues. Hacemos más videos de esta serie. Ya saben que esta la trabajo muchísimo. Fuera de cámara. Más que nada. Porque son muchas cosas las que tengo que hacer. Y nada. Recuerda. Comenta. Dale a like. Suscríbete. Comparte. Suscríbete a las redes. Muchas cosas. Así que nada. Nos vemos en otro momento chicos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!